muy buenas noches hermanos bendiciones iniciamos ya la reunión de los chones y bueno pues saludamos a todas las personitas que están con nosotros decirles que dios les bendiga muchas bendiciones a cada uno de ustedes y bueno pues en esta hora vamos a iniciar orando ahí donde están pues vamos a decirle padre amado padre bendito del cielo nos acercamos a ti señor en el nombre de jesúa agradecido señor por este tiempo que tú nos permites estar junto a ti por este tiempo señor en el que podemos estar aprendiendo de tus cosas bienvenido eres precioso amado espíritu santo te pedimos señor en esta noche que tú nos enseñes señor hacer tu voluntad con tu poder que nos enseñes señor a hacer las cosas que a ti te agradan papá bienvenido eres precioso amado espíritu santo a nuestras vidas a nuestros corazones a todo nuestro ser señor te pedimos señor que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros señor que nos toque señor espíritu alma y cuerpo padre amado bienvenido eres precioso amado espíritu santo a cada uno de nosotros y te pedimos señor en esta noche que abra los oídos de todos mis hermanos de todas las personas que están ahí escuchando de nosotros también señor para que podamos escuchar tu voz y hacer tu voluntad con tu poder gracias padre eterno por todo lo que tú haces cada día y en el nombre de jesús atamos a todo demonio mundo toda potestad todo demonio mundo toda fuerza demoníaca que ata nuestras vidas lo atamos le echamos fuera suelta ahora mismo en el nombre de jesús no tienes arte ni parte en nuestras vidas te vas al abismo en el nombre de jesús suelta nuestras vidas suelta nuestras mentes suelta nuestros corazones en el nombre de jesús te vas al abismo gracias padre amado gracias señor porque en esta noche vamos a escuchar tu voz señor toca nuestros labios señor toca nuestras vidas señor para que toda palabra señor que podamos hablar esté bajo tu voluntad y no bajo lo que nosotros queremos en el nombre de jesús te decimos a una sola voz amén amén y amén bueno pues y en esta noche ya iniciando el programa de los chones pues saludamos a todas las personitas que están con nosotros y recordarles pues que el día de ayer habíamos estado hablando acerca de pues un pasaje muy importante que se encuentra en primera de corintios y que realmente nos dice pero muchas muchas verdades que nos inspira pues a que en este tiempo nos afirmemos y que definitivamente no hagamos cosas que pues no deberíamos hacer con cuatro cosas nos decía que habían hecho los pues los patriarcas en el tiempo antiguo y y puerta de lo que pues hacían los patriarcas en el tiempo antiguo los los padres más bien en el parte en el tiempo antiguo no los patriarcas pues decíamos en el pueblo de israel pues hacían cuatro cosas que la biblia nos advierte que no hagamos eso y pues se trata de no cometer cuestiones de inmoralidad sexual se trata de no cometer idolatría y bueno todo lo que hablábamos pues era parte de la idolatría de no a la murmuración y pues nos hablaba de que era tiempo de que nosotros no caigamos e incluso intentarle a a dios porque pues cuando vemos todas esas cosas esas cuatro cosas que son terribles pues vemos que la consecuencia es realmente terrible y en este tiempo no podemos nosotros darnos el gusto de hacer esas cosas sino todo lo contrario todo lo contrario sino a pues hacer la voluntad del eterno y pues que no caigamos también como en ese tiempo en semejante cuestión de de idolatría porque a este tiempo pues nosotros tenemos que vivir una vida cada dos pero si nosotros no tomamos pues ese asunto de verdad en nuestras manos así como que tomando en cuenta pues lo que va a pasar es que vamos a quedarnos pues probablemente sin llegar a la tierra prometida como algunos lo han hecho y en este tiempo pues la biblia nos advierte realmente nos va mostrando que es importante que nosotros pues no cometamos los mismos errores y está escrito ahí es para que nosotros dejemos pues a un lado todas esas cosas y empecemos a seguir al eterno pero pues vamos a continuar hablando de más de esas cosas y con nosotros está Daniel muy buenas noches hermanos bendiciones shalom a todos estamos entrando a un nuevo mes si es que nuestra nuestra cuenta va bien estamos comenzando el segundo mes del año prácticamente estamos iniciando otra cabeza de mes si es que también en el cielo está la luna la luna nueva eso habría que habría que verificarlo pero de todos modos vamos a permitir que es el espíritu santo el que nos convenza de estas cosas el que nos enseña el que nos guíe en aprender cada una de estas cosas que él ha diseñado sabemos muy bien que él es el que marca los tiempos él es el que controla todas las lumbreras que están en el cielo y justamente por eso tenemos que entender que el que nos puede enseñar el que nos puede mostrar cómo cómo interpretar estas cosas el que nos puede guiar en cada una de estas interpretaciones es precisamente el espíritu santo por eso es que necesitamos que él nos guíe que él nos enseñe necesitamos confiar en él necesitamos entregarle nuestras mentes nuestros corazones para que él pueda abrir nuestros ojos pueda abrir nuestros oídos y que de verdad podamos cambiar nuestra forma de vivir y ya no sigamos yendo por nuestros propios caminos ya nos sigamos buscando nuestros nuestros propios deseos y no entendamos que dios quiere que le amemos a él que él nos está nos está enseñando muchas cosas precisamente para que podamos vivir en santidad para que podamos vivir según los principios que él ha establecido pero no para que nosotros seamos sus esclavos o seamos sus robots y tengamos que vivir simplemente como si estuviésemos en una celda atrapados sino al contrario para que a través del cumplimiento de su palabra el cumplimiento de sus instrucciones nosotros podamos ser verdaderamente libres de verdad que por medio de pues de guardar su palabra de verdad nosotros seamos verdaderamente libres y es importante pues ver que de verdad el día de hoy de acuerdo al calendario hebreo pues el calendario bíblico más bien pues si es que como decía daniel está saliendo la luna pues estamos en un nuevo inicio de mes y si recuerda pues hablábamos de que es importante que también nosotros en este tiempo pues empecemos a ver cuál es la voluntad del eterno y que pues veamos que cada inicio de mes pues se toca si no me equivoco el shofar y pues también se va poniendo pues muchas cosas se va recordando al eterno se va alabando al padre eterno y tantas cosas pues que ya estamos en un segundo mes no en el calendario bíblico tremendo de verdad este muy rápido pero pues ahí con varias cosas este primer mes pues ha sido un mes de fiesta un mes de varias cosas y pues ya preparándonos también para para más las cosas que van a venir porque pues está muy cerca una de las fiestas también la la fiesta de shavuot es un periodo muy importante que vamos a esperar y pues también ya después tiempo después pues ya se vendrán las otras fiestas pero bueno pues vamos a continuar en este tiempo y viendo las cosas del eterno aprendiendo pues las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros porque pues este es un tiempo muy especial para que nosotros nos vayamos limpiando y vayamos viendo que Dios tiene pues muchas cosas para cada uno de nosotros recordemos que en este tiempo pues Dios nos ha ido hablando de muchas maneras y pues él sigue siendo nos sigue pues en cada uno de nosotros sigue pues haciendo su voluntad mostrándonos más bien su voluntad y lo que nosotros tenemos que hacer es de verdad pues hacer la voluntad porque ayer hablábamos de cosas tan preciosas que pues de verdad cuando empezamos a ver nos damos cuenta que muchas veces nosotros no entendemos que estamos en idolatría y nos decía muy claramente que pues no podemos provocar a celos del señor que o bebemos de la copa del señor o bebemos de la copa de los demonios y que muchas veces sin darnos cuenta quizás o pues a veces entonces habiendo pues tomamos de la copa de los demonios imagínense es tiempo de que nosotros dejemos de provocar a celos al señor porque pues no somos más fuertes que él y pues parte de eso es que no busquemos nuestro propio bien sino el del otro eso es tan pero tan importante en este tiempo que si no pues no entendemos eso no vamos a poder avanzar es algo que tenemos que entender bien algo que decías es que muchas veces lo hacemos sin saber pero el problema es que la mayoría de las veces las hacemos sabiendo estando conscientes de que de verdad estamos haciendo las cosas mal el problema es que no queremos aceptar no queremos creerlo no queremos entender que de verdad nos empezamos a contaminar y nosotros queremos seguir dirigiendo nuestros propios pasos nosotros queremos seguir asumiendo que lo que nosotros decimos que lo que nosotros hacemos está bien y tenemos que entender que el señor ya de una y otra manera nos está mostrando que hay muchas cosas que tenemos que cambiar hay muchas cosas que tenemos que quitar dentro de cada uno de nosotros y es en realidad es el principal problema hay cosas que todavía nosotros no queremos soltar hay cosas que no queremos quitarlas de nuestro corazón quitarlas de nuestra mente porque porque sinceramente sinceramente porque simplemente son cosas que nos gustan hacer son cosas que tal vez todavía disfrutamos tenemos que entender que dios quiere que seamos libres justo el día de ayer también mencionábamos que son cosas que no podemos dejar que nos sigan dominando nos hemos hecho esclavos del pecado de distintas cosas muchas veces parecen muy pequeñas parecen muy inofensivas pero son justamente como la levadura que han ido creciendo dentro de cada uno de nosotros y ahora son cosas que nos cuesta soltar son cosas que prácticamente es muy difícil quitarlas pero tenemos que entender que dios nos ha dado el poder dios nos ha dado la fortaleza para que le busquemos a él primeramente y a través de él a través de su espíritu santo podamos quitar estas cosas podamos dejar de ser partícipes de la mesa de los demonios podemos dejar de seguir haciendo esas ese tipo de cosas cometiendo ese tipo de pecados que nos han estado manteniendo por mucho tiempo lejos del señor lejos de su presencia y es tiempo de que volvamos es tiempo de que entendamos que el señor quiere nos quiere al 100% quiere que estemos solamente con él y que no estemos contaminados hay que entender que dios de verdad nos ama pero nos ama al 100% quiere que nosotros estemos al 100% con él de verdad de forma íntegra no sólo cuando tenemos tiempo libre no sólo cuando cuando no hay otra cosa que hacer o no sólo cuando estamos durante una reunión o sólo cuando estamos hablando de la palabra del señor sino en todo momento son cosas que tenemos que entender que él quiere que nuestra vida interés esté dedicada al señor no que solamente nuestros tiempos libres o nuestros fines de semana o nuestras fiestas sino todo desde el principio de la semana hasta el último día de la semana él quiere que de verdad lo compartamos con él y es importante seguir practicando eso seguir haciendo todas esas cosas para que podamos disfrutar también nosotros de su presencia tenemos que entender que esto no es algo que uno uno tiene que hacerlo a la fuerza o que es un sacrificio sino tenemos que entender de que de verdad el señor cuando nos muestra su amor quiere que nosotros estamos que nosotros estemos ahí en su presencia y que podamos disfrutar de su amor que podamos disfrutar de su presencia de su paz de tantas cosas que él que él nos está ofreciendo y es importante entender que esto tenemos que hacerlo con todo gusto porque creo que es una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida el hecho de seguir al señor de verdad que pues seguirle al señor es en serio la mejor decisión que hayamos podido hacer pues en toda nuestra vida porque no hay mejor no hay mejor decisión que esa y en este tiempo pues hay que seguir continuando pues agradando al eterno que eso es lo que debemos hacer no no agradarnos a nosotros mismos sino agradar al eterno y pues todo este tiempo veíamos que es tan importante el pues hacerla la voluntad del padre hacer la voluntad del eterno por eso es que pues debemos seguirnos limpiando y pues descubrimos en esta temporada lo importante que es la palabra lo importante que puedes hacer todo esto y pues estamos nosotros ahora entrando en un segundo mes y fíjense si nos vamos a primera de reyes 6 1 nos habla de algunas cosas que que habían ocurrido pues al inicio del segundo mes que dice lo siguiente en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sif que es el mes segundo comenzó él a edificar la casa de Jehová interesante esto porque pues traigo a mención esto porque pues primero que pues en una época igual que esta fecha pues se había iniciado la edificación del templo el templo pues si bien lo había edificado Salomón pues en realidad esto era algo que ya venía en el corazón de David y pues en este tiempo pues podemos ver que si bien ya no se trata de una construcción material se trata pues de una construcción en el estado espiritual en el sentido espiritual de que cada uno de nosotros puede pues ser parte de de esa construcción porque nosotros somos el templo del Dios viviente y pues aquí se dice que se comenzó a edificar la casa de Jehová y creo que este es pues un buen día para para comenzar si queremos así decirlo pues una edificación de nosotros como templo porque nosotros pues ahora somos el templo del viviente y pues deberíamos ser edificados ser edificados en que en su palabra pues parte de todo eso es de que de verdad nosotros pongamos el cimiento como debe estar que empezamos a pues de una vez a dejar de de estar a doble de doble filo por así decirlo como ayer veíamos que pues mucha gente pues está como como que doble y nosotros mismos veíamos que tal vez a veces nosotros estamos igual como que a doble y como decía Daniel sabiendo sin saber pero pues estamos a veces poniendo comiendo de la de la mesa de Dios y también de la mesa de otros es eso de del error y eso es un desastre que ya no puede ocurrir y que es tiempo de que pues la casa sea edificada y esa casa pues tiene y tenemos que ser cada uno de nosotros que de verdad seamos edificados como deberíamos ser que de verdad le permitamos al señor edificar nuestro templo edificar nuestras vidas y que lo hagamos según lo que lo que le ha hecho sabemos muy bien que la forma en la que se ha edificado el templo el templo de salomón no era un diseño que si bien al principio creíamos que era algo que había planeado salomón que algo que él como había estudiado bastante y como era alguien muy sabio pues él había él se había encargado del diseño pero vemos que en la biblia está descrito que justamente el que había hecho el diseño bueno en realidad no había hecho el diseño sino el que había dibujado el diseño el que había hecho los planos era justamente david pero no por lo que a él se le había ocurrido sino era un diseño que había sido revelado por parte del espíritu el espíritu del señor y es algo interesante porque nosotros creíamos que que los reyes habían construido las cosas según sus propios criterios que habían hecho las cosas porque a ellos les parecía bien y que habían elegido el tipo de madera el oro las diferentes cosas los diferentes materiales que se había usado en la construcción nosotros creíamos a un principio que eran porque salomón era muy sabio porque era una de las mejores opciones o porque se veía bonito y no nos damos cuenta que el verdadero diseño del del templo del primer templo había sido dispuesto por por el creador por el eterno y es algo que nosotros tenemos que entender muy bien muchas veces nosotros queremos dirigir nuestras vidas queremos edificar nuestras nuestras vidas de acuerdo a nuestro propio criterio a veces hablamos de alguna de las cosas de la emuná del amor de la justicia de la verdad y nosotros queremos usar nuestros propios criterios para usar estas cosas y guiar nosotros nuestros nuestras propias vidas pero no nos damos cuenta que el diseño perfecto lo tiene el señor la forma en la que tenemos que entender su palabra viene justamente del espíritu santo y es algo importante porque todo viene de parte del señor todas estas cosas tenemos que entender que son cosas que las ha planeado el señor y tenemos que ponernos en sus manos tenemos que permitir que el señor transforme nuestras vidas nosotros lo que tenemos que hacer es quitar todas las cosas que nos sirven quitar todas las cosas que no están dispuestas para la construcción del señor y permitir que el señor edifique su casa pero en cada una de nuestras vidas permitir que pues de verdad el eterno vaya construyendo que cada detallito pues que está ahí sea construido yo creo que eso es lo que en ese tiempo él está haciendo en cada uno de nosotros de verdad pues nos está dando instrucciones ya detenidas de sobre las cosas que tenemos que tener las cosas que debemos evitar porque pues por ejemplo el día de ayer se nos decía cosas muy puntuales cuatro cosas que debemos evitar y y por lo tanto pues en ese tiempo si nosotros aprendemos a prestarle toda la atención a prestarle oídos vamos a ver que él nos va a empezar a decir qué detalles se tienen que colocar en el templo qué detalles pues tienen que estar porque como decía daniel no ha sido un diseño hecho por hombre sino pues realmente no ha sido un diseño pues que alguien venga desde la noche a la mañana y empiece a hacerse fíjense que pues todo estaba tan tan hecho pues de manera tan tan específica por así decirlo porque podíamos ver que cuando el arca del pacto pues había sido saqueada digamos del templo para cuando habían llegado a la caída de Jerusalén y cuando Babilonia había tomado pues pues se puede ver que estaba tan bien diseñado que pues no han podido encontrar el arca del pacto porque tenía una arquitectura tal que se ocultaba no que el arca del pacto podía pues meterse de manera oculta y lo había hecho Jeremías había activado digamos ese asunto como para que puede estar oculto y no puedan encontrarlo en ese tiempo entonces pues vemos que los diseños que se habían hecho pues eran diseños de parte de Dios y ese templo pues estaba hecho por para esas para ese tiempo entonces en este tiempo nos queda nosotros pues que también nosotros estemos hechos de acuerdo al diseño de Dios al diseño original que Dios tiene para cada uno de nosotros y que permitamos de verdad que seamos edificados y parte de eso es pues la lengua veíamos que debemos evitar pues esa la lengua maliciosa y la shonjara y pues en este tiempo estamos viendo el poder de la palabra que pues esperemos que todos lo estemos aplicando ya estamos viendo que hay muchas cosas en nosotros que a veces no no podemos o no vemos con todo esto lo que estamos haciendo pero ya ya es tiempo de que quitemos y que dejemos de tener esa lengua maliciosa de verdad es importante que quitemos ese tipo de forma de hablar incluso esa forma de pensar que tenemos dentro de cada uno de nosotros que no sea algo malicioso que nuestro corazón ya no tenga cosas que impliquen esta maldad esta esta malicia que muchas veces lo hacemos tal vez en algunos casos nos quedamos callados pero el problema es que en nuestra mente siguen habiendo pensamientos de envidia pensamientos de celos pensamientos de orgullo pensamientos que de verdad producen que nuestro espíritu se vaya contaminando se vaya pudriendo dentro de cada uno de nosotros son cosas que aunque no las digamos si bien podemos evitar que las demás personas se contaminen si nos quedamos callados en algunos casos pero nosotros si nos estamos pudriendo por dentro nosotros si nos estamos guardando todas esas cosas simplemente porque pensamos que no está mal pensar en cosas así o porque no creemos que de verdad el señor puede ver lo que hay dentro de nuestro corazón o lo que hay dentro de nuestra mente y es importante entender que el señor quiere limpiar no sólo nuestra forma de hablar él quiere limpiar también lo que hay dentro de cada uno de nosotros también los pensamientos también los sentimientos y las emociones que son cosas que aunque no lo queramos aceptar son cosas que por mucho tiempo nos han estado contaminando y han estado contaminando también a nuestra familia y es importante que entendamos que el señor quiere quitar todas esas cosas quiere que nosotros hagamos a un lado todo esto para que de verdad pueda edificarse un templo conforme al corazón de dios un templo que le que le agrade a él un tiempo que un templo que de verdad pueda ser conforme a su voluntad no lo que nosotros queramos no lo que nosotros pensemos que está bien para el señor sino lo que él sabe que está bien exactamente pues lo que él sabe que está bien y en este tiempo pues nos queda a nosotros confiar en el eterno no y confiar en todo lo que hace pues fíjense que pues el anterior mes que que acaba pues de terminar hace poquito veíamos que en la fe en las fiestas las fiestas que recordaron las tres fiestas importantes pues nos dábamos cuenta de algo interesante de que pues la última fiesta que viene siendo la de primeros frutos pues también representaba el tiempo que habían pasado por el mar y bien ellos habían pasado por el mar los israelitas habían pasado pues por el mar en seco pues había acontecido algo interesante en medio de eso pues resulta que habían llegado a un lugar de agua mara y ya en ese tiempo pues ni bien saliendo de egipto pues resulta que empezaban a tener otra vez el problema el problema del que hemos estado hablando que tiene que ver con la lengua y pues habían empezado a aclamar de una manera muy especial habían empezado a decir que no podían beber agua y que debemos de beber y habían empezado a reclamar de alguna manera pero pues Dios había oído atentamente su voz y la voz y pues les había dicho de que si iban a hacer lo recto delante de sus ojos y si hubieran dado oído a sus mandamientos y guardaron los estatutos pues ninguna enfermedad de la que había enviado a los egipcios les iba a llegar y pues porque él es el sanador él es su sanador él es nuestro sanador y llegaron a nos dice el him donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas entonces pues como que otra vez ya habían pasado por el agua amarga de mara estamos en éxodo 15 27 pero ya llegando al capítulo 16 pues ocurre algo interesante escuchen esto éxodo 16 nos dice lo siguiente partió luego del him toda la congregación de los hijos de israel fíjense que nos dice partió luego del him entonces pues veamos cómo era el him dice que era y llegaron al him donde había 12 fuentes imagínense no es casualidad que tenga 12 fuentes pues además tenía 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas básicamente estaban saliendo de un buen lugar llenito de aguas lleno de de aguas es decir de un lugar como que ya restablecidos como que todo bien llenos de agüita y todo todo súper digamos y en el capítulo 16 empezamos a ver lo siguiente dice partió luego del him toda la congregación de los hijos de israel y vino al desierto de sin que está entre el him y sin ahí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de egipto bueno pues estamos nosotros iniciando este segundo mes pero pues que como 15 días después esto había pasado no y y que había pasado en esa en ese segundo mes escuché un sexto tentamente y toda la congregación de los hijos de israel murmuró contra moisés y aaron en el desierto tengamos cuidado estamos entrando en un segundo mes y pues nos decía bien ayer el día de la biblia que le haría ir la biblia de que tengamos cuidado con esto de que tengamos cuidado con 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 la palabra y hoy nos dice que es necesario que edifiquemos nuestra casa y otra vez podemos ver que esto había sucedido en el segundo mes pues que nos cuidamos de la murmuración y dice aquí y toda la congregación de los hijos de israel murmuró contra moisés y aaron en el desierto y les decían los hijos de israel ojalá hubiéramos muerto por mano de jehová en la tierra de egipto cuando nos sentábamos a las ollas de la carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud yo quisiera que podamos ver este asunto y pues analicemos fíjense ellos habían salido de una manera poderosísima porque el faraón no les dejaba salir ellos habían cruzado el mar rojo de una manera asombrosa como nunca antes pues no es no es lógico ver digamos todos los días abriéndose el mar y ellos habían visto este milagro después de eso pues cuando no tenían agua Dios les había hecho sentar en un lugar no no en un lugar seco no en un desierto exactamente porque podemos ver que ellos estaban en el in donde pues había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas o sea era un lugar muy bueno si tenía 12 fuentes de agua y tenía palmeras y tenía todo este lugar y allí estaban entonces como que no les hacía falta de ahí habían partido de ahí habían salido toda la congregación y pues habían llegado ya ahora al desierto de sin que está entre el in y sin ahí fíjense entre el in y sin ahí el in pues es un lugar donde hay fuentes de aguas el in pues es un lugar donde pues existe digamos palmeras pero sin ahí es el lugar donde se encuentran con Dios y entre el in y sin ahí pues resulta que hay un desierto un desierto de sin en esos 15 días pues que habían salido de que salieron de la tierra y habían pasado en el segundo mes a 15 días toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto fíjense que en pleno camino pues ellos empezaban a murmurar y cómo murmuraban que decían ojalá hubiéramos muerto esta palabra que acabamos de leer pues nos empieza a mostrar de qué manera ellos pues miraban las cosas ellos no no estaban agradecidos por lo que se había ocurrido porque pues no era sencillo digamos las cosas que les pasaban no ni siquiera que sencillo sino no eran usuales por era un milagrazo un milagrazo que puedan atravesar el mar un milagro que puedan estar pues allí junto a aguas pues en pleno desierto en plena caminata un milagro que puedan estar ahí vivos saliendo de las manos de Egipto pero las cosas que pensaban por adentro pues eso un desastre porque dice ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto pues realmente ellos estaban como que invocando la muerte y yo creo que ninguno de ellos quería por eso es que cuando el destructor había pasado esa noche y pues había pasado por todo ellos habían agarrado y pues el corderito y la sangre del cordero y habían puesto en las puertas pero pues aquí está diciendo ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto y escuchen esto por mano de Jehová es que le estaban echando la culpa de lo que les había pasado a pues a Dios creo que son palabras muy fuertes las que empiezan a usar en el desierto y que el día de hoy nos tienen que llamar a la reflexión porque no caigamos nosotros también en eso es un problema esto de de tal vez tener los ojos cegados porque prácticamente no están diciendo la verdad no están hablando algo que haya sido cierto porque cuando empiezan a quejarse empiezan a murmurar dicen cosas que que no eran ciertas acaso cuando estaban en Egipto ellos disfrutaban de la comida acaso tenían carne para comer por montones o el pan les sobraba eso nunca era cierto porque vivían como esclavos vivían prácticamente trabajando todo el día tenían que entregar toda su su carga diaria tenían que servir a un pueblo idólatra y y lo que dicen aquí es prácticamente algo que no que no había pasado es como si una persona se empezara a quejar de que ahora está fuera de la cárcel y diría que en la cárcel era libre en la cárcel vivía feliz en la cárcel comía todo lo que quería y no tiene sentido porque no es cierto ellos habían salido de ser esclavos ellos habían salido de un lugar en el que vivían oprimidos por por Egipto y es algo que de verdad cuando uno empieza a murmurar cuando uno empieza a tener ese tipo de conceptos erróneos prácticamente deja de tener sentido no no se da cuenta no distingue lo que de verdad había pasado no distingue ni siquiera lo que estaba la forma en la que estaban viviendo porque vemos que acababan de ver una gran cantidad de milagros acababan de ver cómo habían sido o cómo habían sufrido los egipcios con todas las plagas les habían visto morir en el en el mar cuando se había abierto y se había cerrado encima de todo de todo el ejército de los egipcios habían visto tantos milagros y aún así creían que era mejor volver a ser esclavos y eso es algo que no tiene sentido es algo que no prácticamente si lo analizamos no cabe en la cabeza pero si nosotros examinamos nuestras vidas y nosotros vemos lo que nosotros hacemos pues muchas veces actuamos de esa forma y no solamente deseamos volver atrás si no es más muchas veces volvemos atrás y muchas veces nos volvemos a ser esclavos de eso que tanto nos oprimía de ese pecado que tanto nos nos hacía sentir mal que nos hacía vivir engañados que nos hacía vivir enseguecidos es algo que no nos damos cuenta y de paso les reclamamos al señor nos quejamos en contra de él y le decimos era mejor que nos mates era mejor que que muera siendo viviendo en egipto era mejor que muera antes de conocerte y es algo que de verdad suena muy descabellado pero es algo que nosotros muchas veces guardamos en nuestro corazón a veces tenemos conceptos en los que decimos que desde que hemos empezado a seguirle al señor desde que le hemos empezado a servir las cosas nos han ido peor nos han ido de mal en peor y ahora tenemos más problemas tenemos más gente que está en contra de nosotros y no nos damos cuenta que nuestros conceptos los conceptos que hemos empezado a crear en nuestra cabeza están prácticamente mal no nos damos cuenta que el problema es que cuando vivíamos esclavizados no teníamos tal vez ni siquiera un concepto de lo que era comer bien no teníamos un concepto de lo que era vivir libres pero ahora que estamos libres podemos ver la diferencia y el problema está en querer echarse para atrás y querer echarle la culpa de paso a dios es algo que tal vez muy inconscientemente o en muchos casos tal vez muy conscientemente lo hacemos dentro de cada uno de nosotros de verdad que pues es algo que muchas veces está dentro de nosotros muy profundo siempre lo hemos dicho egipto pues seguía dentro de ellos ellos habían salido de egipto pero egipto no salía de la mentalidad de ellos por eso es que pues vuelven hacia atrás y muchas veces hay mucha gente que pues en este tiempo todavía vuelve atrás y dice hay ojalá pues hubiera estado en la tierra de egipto hubiéramos muerto imagínense por mano de jehová en la tierra de egipto cuando nos y escuchen esto cuando nos sentábamos a las ollas de carne pues básicamente lo que estaban diciendo en ese tiempo es de que pues en ese tiempo tenían como un disfrute y de verdad que esto es ilógico porque pues en el mundo no había nada en egipto no había nada en egipto había azote en egipto había pues tener que hacer todo el tiempo imagínense pues se lanzaba a los niños recién nacidos pues al mar así de chiquitos se los lanzaba entonces pues no había ni siquiera un poco de dignidad digamos porque si nacía varón pues agarraban al niño y lo mandaban ahí al mar cuánta gente había muerto pues uno cuando lee dice ah bueno pero pues han sido echados a la mar y ya pero uno no se da cuenta que pues porque habían perecido todo el ejército de egipto en el mar porque precisamente pues era el mar donde echaban a los niños cuando nacían entonces pues esto no era algo que sucedía así porque sí y vemos que en el mundo espiritual todo lo que nos está ocurriendo es consecuencia de algo que nosotros hemos hecho entonces pues en lugar de estar digamos reclamándole a dios por las cosas que han ido ocurriendo deberíamos ver que hemos estado haciendo nosotros para que estemos en el lugar donde estemos considerando que pues dios es es muy bueno y que pues nuestro futuro en realidad depende de lo que hagamos el día de hoy entonces todo lo que ha sido hasta ahora pues es fruto de lo que nosotros hemos hecho y el futuro en este tiempo pues está en función de lo que nosotros vayamos a determinar ahora porque pues dios nos da ese libre albedrío entonces los egipcios no habían muerto pues así porque sí en en pleno mar sino que había un derecho para que ellos puedan pues estar en ese en esa situación un derecho legal porque no crean que 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 el error pues que también se quedaba así no entonces siempre siempre sucede esto por lo tanto pues ellos no tenían motivo para estar reclamando no tenían motivo para decir que allí estaban bien porque pues la la situación era muy inhumana se cuenta incluso de que pues ponían a los niños en lugar de de las edificaciones que estaban no y eso de poner gente el día de hoy cuando alguien hace una construcción pues viene de ahí también no entonces ocurre cierto tipo de cosas que que vienen de de Egipto entonces no tenían un buen lugar ni siquiera comían bien porque pues eran esclavos básicamente entonces que digan que tenían ollas de carne pues eso solamente muestra algo que ellos estaban antojándose pues el mundo y dice cuando comíamos pan hasta saciarnos y creo que pues en esa frase podemos encontrar la profundidad de lo que ellos decían realmente en realidad lo que ellos no estaban eran saciados y pues de repente muchas veces en nuestra vida podemos encontrarnos así puede que el día de hoy nos encontremos que sé yo con con muchas cosas que podemos decir no estoy saciada me siento mal me siento pues de esta u otra manera y pues a veces pensamos que pues cuando teníamos algo cuando estábamos en otra situación pues estábamos saciados y la verdad es que no la verdad es que pues aquí podemos encontrar que pues ellos jamás estaban saciados porque lo único que les podía saciar ellos no lo estaban buscando y ellos estaban buscando en cualquier cosa menos en lo que pues de verdad sacia por eso es que hay parte de la biblia que nos dice pues que busquemos realmente lo que sacia sea lo que lo que es eterno lo que a vida eterna permanece y pues ellos están buscando un pan que de verdad es en egipto para saciarse si hay mucha gente y pues todas las personas que en algún momento voy a experimentar ese vacío profundo pues uno piensa que es por porque no tiene algo porque no ha conseguido algún grado que porque no tiene tal trabajo porque no tiene una casa porque no tiene tal o cual cosa o porque no está pues tal o cual persona porque no se ha casado porque se ha casado que se yo por tantas cosas no logra entender que en realidad ese vacío esa falta de pan por así decirlo es porque no está comiendo el pan de vida y por eso ellos dicen cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud fíjense parte de este asunto de este espíritu por así decirlo de insatisfacción pues es echar la culpa pues no solamente a dios sino también a los líderes pues les dice a moisés y eran ustedes nos han sacado para matarnos de hambre y no a todo y encima toda esta multitud entonces esa es una característica pues de querer volver atrás y encima de no poder ver bien y jehová dijo moisés y aquí yo usaré yo ver pan del cielo fíjense lo bueno que es yo creo que con esas palabras con tanta queja pues dios empieza de verdad a responder de una manera increíble porque pues yo creo que ninguno de nosotros hubiera aguantado uno cualquiera de nosotros hubiera dicho pero que les he hecho entonces quieren pan pues tomen pan no por así decirlo y no sé qué habíamos dicho nosotros pero aquí está otro otra otra forma de ver las cosas porque dios es tan misericordioso que lo que les dice es que él les va a dar pan del cielo para saciarlos y esto pues en realidad cuando jesúa venía y decía pues a la verdad en los 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 antiguos han comido un pan pero pues no era el verdadero pan porque aquí esto representa lo que ahora nosotros podemos comer que esto es el pan del cielo es jesúa y eso representaba y dice aquí yo usaré yo ver pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no entonces pues él lo que nos manda es algo tan hermoso que nos manda pues de verdad pan del cielo y eso pues hacia cualquier necesidad que tengamos eso es muy cierto nos hemos estado confundiendo nos hemos estado equivocando al creer que las cosas que encontrábamos en el mundo las cosas que encontrábamos fuera de dios podían saciarnos y tenemos que entender que la única forma de de llenar ese vacío que tenemos la única forma en la que podemos estar completamente satisfechos que nuestra alma que nuestro espíritu esté estén saciados es justamente entendiendo que necesitamos a jesúa que necesitamos entender su palabra necesitamos de él para para llevar esta vida para seguir adelante en todos estos caminos que el señor ha puesto para nosotros y es importante entender que si nosotros tenemos la mente puesta en el pasado la mente puesta en las cosas que hacíamos antes o el corazón todavía anhelando cosas que vivíamos antes pues estamos estamos prácticamente vamos a seguir todo el tiempo hambrientos vamos a seguir todo el tiempo vacíos vamos a seguir todo el tiempo con ganas de de quitarnos la vida con ganas de que de que pase cualquier cosa porque ya no ya no le vamos a encontrar sentido a nuestras vidas y es algo importante porque tal vez muchas muchas veces nos sentimos así muchas veces no entendemos qué es lo que tenemos que ser cuál es nuestra nuestra razón en nuestra vida para qué para que estamos aquí en esta tierra y en muchos casos se se siente como las personas están así que no hay nada que les que les anime no hay nada que les haga dar ganas de vivir que les haga dar ganas de despertarse al día siguiente no tienen una razón un motivo para para levantarse y esto es algo preocupante porque el problema es que su corazón y su mente siguen en las cosas del pasado siguen en las cosas que hacían antes siguen en cosas que están muy lejos de dios muy lejos de su palabra y es importante entender que si no lo hacemos con el espíritu santo si no lo hacemos con yeshua y no lo hacemos para el señor entonces nunca vamos a poder ser saciados tenemos que entender que lo único que nos va a llenar lo único que va a calmar ese vacío que hay dentro de cada uno de nosotros es justamente las cosas que el señor nos ofrece eso es cierto pues solamente cuando tengamos lo que el eterno nos va ofreciendo pues esto va a ser diferente por eso es que nosotros en ese tiempo debemos reconocer que sin él nada podemos hacer por eso cuando empezamos a ver esta palabra nos damos cuenta que pues la insatisfacción del hombre comienza desde hace mucho tiempo pero pues es quién es el que puede pues saciar esto solamente yeshua bueno esta noche está con nosotros mi mamá hermanos bendiciones buenas noches dios les bendiga grandemente ahí y a todos los que están escuchando exactamente seguimos en la santidad habíamos hablado en mucho tiempo y en muchas ocasiones que esto viene así dice la palabra del señor en éxodo 20 que él lleva la maldad de los padres hacia los hijos de la primera tercera cuarta generación a los que le aborrecen y una manera de aborrecer al eterno es no creerle no creer que él nos tiene que gobernar bueno pero precisamente gobernar y que nosotros seamos obedientes a su palabra no quiere decir que seamos robots por si acaso él tenía la probabilidad de hacernos robots tenía la probabilidad de hacernos como te digo dominados por él sin embargo en cuanto a la creación se refiere al hombre le da su libre albedrío que es el libre albedrío que el hombre tiene que decidir a quién servir en este caso puede servir al bueno o al malo no hay otra cosa uno decide servir y creer al bueno y servir y creer al malo hemos visto varias veces la cuestión de el señor te ofrece la bendición y la vida y te ofrece la maldición y la muerte no podemos beber de ambos lados cuando dice que él trae la maldición de los padres hacia los hijos si somos hijos tenemos que ver la probabilidad de qué cosas por ejemplo estamos cargando dentro de nosotros porque hay una situación de amargura dentro de cada uno de nosotros porque somos mara o porque tenemos pensamientos negativos o porque somos caprichosos porque somos tal y cual dice las sobras de la carne cuando decidimos exactamente un cambio entonces nosotros hacemos todo lo posible por cambiar pero hay una cosa que hacemos peor creemos que en nuestra fuerza en nuestra voluntad vamos a cambiar de tal manera que en este tiempo después de la venida de cristo rechazamos la gracia gracia dada a través de la muerte y resurrección de jesucristo de nazaret y que no queremos cambiar nuestra manera de ser ahora más que nunca hay la probabilidad de que cambiemos nos desarraiguemos de todo todas las cosas que nos han pasado que quitemos la amargura del alma y en la biblia muchas veces se nos enseñar como ana derramándonos y hay muchas maneras como david confesando todos sus pecados pero creo que la parte más errónea es exactamente lo que yo digo lo que yo pienso y lo que yo quiero cual si fuera cual si fuera un plano que hacer nosotros decimos sabes que yo voy a crecer yo voy a hacer esto voy a hacer el otro voy a hacer esto voy a hacer así y y al final no logramos nada y en nuestro cotidiano andar andamos con una decepción con una amargura del alma y a raíz de la amargura del alma tenemos pensamientos iniquos pensamientos que no le agradan al eterno y eso bloquea nuestra mente habíamos leído en un ratito porque se bloquea nuestra mente porque pensamos mal sin embargo hablaba yo de la gracia de dios como uno puede rechazar la gracia si leemos un poquito hebreos 12 12 dice así por eso levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado y la gracia evidentemente es la que sana a la persona cuando cuando reconocemos que necesitamos del todo poderoso cuando reconocemos que no habíamos trazado muy bien nuestra vida cuando vemos que tenemos maldiciones generacionales y que nosotros hemos caído en lo mismo pero que estas maldiciones generacionales pueden ser borradas pueden ser cambiadas a través de la sangre de cristo y una característica importante de no rechazar la gracia escúchenme bien es pues lo que dice en el versículo 14 de hebreos 12 seguir la paz con todos y la santidad que hay que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe o contamine a muchos que no haya ningún fornicario profano como esaú que por una sola comida vendió su primogenitura no sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no tuvo oportunidad para el repetimiento aunque la procuró con lágrimas qué está diciendo dios que rechazamos la gracia cuando nuestro razonamiento va de principio cuando queremos que todas las cosas salgan en favor de lo que uno quiere practicando así las obras de la carne y no el fruto del espíritu hay muchas cosas que tenemos que cancelar hay muchas cosas de las que nos tenemos que arrepentir si bien es cierto la vida no se ha planeado por ejemplo ahorita no ahorita la situación política de bolivia es que se ha planeado de tal manera que se tenía que sobreponer un cierto tipo de partido político de color político y ahora está fallando es porque dios está sobre todo gobierno e imagínense si está sobre todo gobierno más aún el señor quiere gobernar a cada persona cuando cuando este le entregue su libre albedrío porque no lo hace a fuerza nunca lo hace el señor a la fuerza por eso dicen alguna partecita de la biblia pedís mal pedís para sus deleites no saben pedir dice y verdad que yo entiendo que no sabemos pedir por ejemplo estoy pidiendo yo agradarle al señor ver todo lo malo que tengo yo y no fijarme en los demás entonces espero que mi pedido esté bien tiene que encuadrarse a lo que dice la palabra pero en este tiempo estamos viendo como en el tiempo de noé como el tiempo de sodoma y gomorra todos se está apresurando y ya vemos ya está apareciendo supuestamente el mesías en israel cuántos más aparecerán lo que nos hace entender que ya estamos si no es a las puertas mínimamente estamos acercándonos a las puertas de un final ahora va a depender mucho de que la iglesia de jesucristo el cuerpo mismo se prepare y deje prepararse por el espíritu santo para que esto se apresure o también puede prolongarse y aprender a vivir como si este fuera el primer día de nuestras vidas y el último día de nuestras vidas que si fuera el primer día andar gozosos en todo alegres con esa paz que casualmente la característica de que uno anda en gracia de dios es que estamos en paz no importa en medio de la tormenta pero tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento entonces lo último que hace la humanidad exactamente es rechazar la gracia y la gracia está dada gracia que no merecíamos entenderle al espíritu santo que es lo que tenemos que porque hay muchas fallas hay mucha maldición generacional que hemos tenido reconocemos muchas cosas y en este último tiempo lo que más se está viendo sé exactamente es la entrega de los hijos a moloc el rechazo que uno tiene de sus hijos es como entregarle a moloc y ese pecado es tremendo y esto se está viendo en infanticidios se está viendo en los abortos se está viendo en que un papá rechaza a su hijo y o una mamá no le quiere porque no es del mismo color o no tiene esto no tiene el otro son muchas cosas en en realidad las personas estamos viviendo creo yo ya los últimos tiempos no es cierto entonces y uno dirá cada día es lo mismo es que ese es el cotidiano vivir es la esencia de la salvación la santidad por eso dice bien clarito aquí que dice que a ver vamos a ver dice para que ninguno mira bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos no es cierto entonces entender que sin santidad nadie verá el rostro de dios amén amén de verdad que pues sin santidad nadie va a ver el rostro del señor y pues vemos que aquí nos dice muchas cosas no que ninguno deje de alcanzar la gracia de dios es es importante yo creo en este día ver este asunto porque pues generalmente siempre se nos ha dicho que la gracia pues está ahí y que es imposible que alguien deje de alcanzar la gracia pero aquí podemos leerlo breos 12 y 15 dice muy claramente mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios entonces todo lo que pues acabas de decir es tan puntual porque pues nos empieza a mostrar que de verdad podemos dejar de alcanzar la gracia de dios si vemos que la verdad es que no podemos cumplir la ley por nuestros propios medios no podemos de hecho hacer nada con eso y pues gracias a su gracia pues el día de hoy podemos tener la entrada a muchas cosas podemos cumplir su palabra podemos hacer tantas cosas pero pues resulta que ahora puede que dejemos de alcanzar esa gracia porque brotando alguna raíz de amargura fíjense que pues lo del pueblo de israel precisamente comienza con eso cuando llega a amara y empieza a brotar raíz de amargura y esa raíz de amargura porque en un momento es raíz pero pues llega a ser un árbol un árbol muy grande y dice o se estorbe y por ella muchos sean contaminados es algo que de verdad tenemos que considerarlo muy bien pensamos que la que lo que nos salvaba era simplemente una oración que habíamos hecho al inicio muchas veces hemos creído que era algo que no se podía perder pero tenemos que entender que nosotros así como lo dice aquí si nosotros dejamos crecer esa amargura si dejamos de que lo que nosotros guardamos dentro todas esas cosas que las dejamos crecer en cada uno de nosotros pues nos pueden estorbar para cuando llegue el tiempo nos pueden estorbar y no solamente a nosotros sino también a muchas otras personas vemos que también como lo que había pasado con con mara justamente es que se había contaminado todo y todas las personas que bebían de esa agua pues quedaban sentían esa amargura y es algo importante porque a veces pensamos que al final bueno nosotros no importamos mucho y al final que nosotros pero no nos damos cuenta que esto puede afectar a más personas esto que nosotros guardamos dentro de estas cosas que nosotros dejamos que sigan ahí que no las quitamos que no las sacamos desde raíz pueden ir creciendo y cada vez va a ir creciendo más y más y si seguimos alimentando esto si seguimos con la queja si seguimos con la amargura con los celos con todas esas cosas esto va a ir creciendo a un punto en el que pues cualquier rato podría explotar cualquier rato podríamos podríamos afectar a tantas personas en las que también no solamente nosotros dejemos de alcanzar la gracia sino también las personas que están cerca de nosotros y es importante entender esto porque el señor nos está advirtiendo aquí de que no nos no nos contaminemos entendamos que tenemos que hacer las cosas según la palabra del señor que de verdad nuestros caminos sean de acuerdo a lo que el señor ha trazado a lo que él ha establecido y no no guiemos nosotros a nuestra manera no no caminemos por los caminos que nosotros pensamos que son los correctos tenemos que hacer justamente lo que dice acá el en el versículo 14 tenemos que seguir la paz con todos y la santidad y esto es algo importante porque vemos que todos estos días todas estas semanas hemos estado hablando de la santidad es una de las cosas más importantes bien sabemos que la santidad no es un estado en el que uno no ha dejado de pecar en el que uno ya ha dejado de contaminarse sino al contrario es un estado en el que cualquiera sea tu estado tú vas delante del señor todo lo que haces lo pones delante del señor las cosas buenas y las cosas malas es un estado en el que nosotros estamos consagrados al señor y a medida que nosotros hagamos eso pues vamos a ver cómo el señor va a ir limpiándonos va a ir convenciéndonos de las cosas que están mal pero nosotros necesitamos ir delante del señor en eso consiste la santidad la santidad de verdad que consiste en eso y pues en este tiempo nosotros necesitamos que pues todo el tiempo nos mantengamos así cerquita de dios haciendo la voluntad del eterno apartaditos para él y pues vemos que nos está llamando a esto precisamente dice si seguimos con hebreos dice no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que habla la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando de que estamos hablando en el monte en el que dios quería comunicarse con con el pueblo está hablando a eso el fuego que ardía prácticamente era el fuego del eterno que si no había santidad en ese instante los mataba por eso dice no habéis no no sabéis acercado al monte que podía pal que se podía palpar que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad está hablándonos que para nosotros la gracia es fácil al sonido de la trompeta yo imagino que ahí congregada el pueblo de israel escuchando la trompeta esa trompeta del cielo que puede matar a las personas que no andan en santidad por si acaso leemos en apocalipsis no me acuerdo ahorita que pero el sonido de la trompeta que va emitir por dice vendrá como con un gran estruendo dice no entonces dice al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual las que oyeron rogaron que no le hicieran no les siguiera hablando se sentían tan sucios el pueblo de israel ay no por favor no moisés nosotros no queremos hablar con el eterno mejor habla tú porque mira ya mi corazón está desfalleciendo y ya me voy a morir y la presencia de dios es esa palpita el corazón pero pues como no debería palpitar es increíble cuando uno empieza a orar en empieza a orar en el espíritu tal parece que le quiere dar ataque cardíaco ya ya falta al aire yo 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 conozco esa presencia entonces dice aquí seguimos ahora con el 20 de hebreos 12 no es cierto porque no podían soportar lo que se ordenaba y hay veces nosotros en este tiempo no podemos soportar que dios nos está llamando a la santidad que nos está llamando a esa paz que nos tiene que distinguir con todos entonces tal parece que estamos en el desierto y diciéndole al eterno sabes que ya no quiero que me hables el sonido de la trompeta me hace doler la voz que hablas no porque no quiero escuchar tus mandamientos yo quiero hacer lo que a mí me da la gana yo quiero hacer como yo he trazado mi vida yo quiero cumplir el plan que yo he diseñado y quiero ejecutarlo como yo lo he dicho y esa es una falla fatal es una gran falla entonces que dice seguimos con el 21 o vamos a ver el 20 porque no podían soportar lo que les ordenaba si aún una bestia toca el monte será apedreada o asateada aceitada tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando aún Moisés con toda su humildad estaba temblando y espantado entonces el hermano Pablo dice a los hebreos vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos os habéis acercado a Dios juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel mirad que no desechéis al que habla pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos su voz conmovió entonces la tierra pero ahora prometido diciendo una vez más conmoveré no solamente a la tierra sino también es el cielo y esta frase una vez más indica indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que recibiendo nosotros un reino escuchen bien un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque Dios es fuego consumidor realmente pues palabras muy muy fuertes realmente palabras que pues nos llaman la atención porque pues nos está mostrando lo que había pasado antiguamente lo que había pasado pues con los israelitas en el desierto pero pues ahora nos dice que nosotros nos hemos acercado pues a algo mucho más profundo y es mucho más grave bien decías de que pues cuando se había escuchado esa voz ese trueno esa presencia de Dios donde no puede estar alguien que esté sin santidad pues y eso mismo pues vemos en el en el nuevo testamento en en el libro de apocalipsis y la verdad es que él es fuego consumidor y pues nos queda nosotros en este tiempo limpiarnos porque de veras que no nos hemos acercado pues a solamente a un monte pues ahora nos hemos acercado algo pues mucho más profundo cuánto más debería ser nuestro temor y temblor cuánto más debería ser nuestra reverencia en este tiempo escuchando estas palabras tan profundas tan tremendas que pues nos llevan a la reflexión de verdad nos hemos acercado a prácticamente al creador de todo es interesante como habla de todas las cosas la congregación de los santos al creador a yeshua prácticamente nos hemos acercado a Dios al creador de todo y es importante entender esto no estamos siguiendo una religión no estamos siguiendo a un libro no estamos siguiendo a alguna persona que que tenga buena reputación o alguna persona que sea famosa estamos siguiéndole a nuestro creador a nuestro padre aquel que ha diseñado todo este universo para que nosotros vivamos acá alguien que nos ha planeado a cada uno de nosotros es importante entender eso tenemos que vivir como para agradarle a él ya no podemos seguir haciendo las cosas como nosotros pensamos porque si hacemos eso si seguimos viviendo de esa forma prácticamente vamos a vamos a sentarnos nosotros en ese trono y vamos a vamos a seguir nuestros propios caminos y es algo que prácticamente como lo hemos dicho en estos días es irse en contra de Dios es revelarse en contra del Señor tenemos que entender que las cosas tienen que hacerse como el Señor las ha planeado como él las ha diseñado como decíamos a un principio el templo tiene que ser construido de acuerdo al diseño del Señor eso es precisamente lo que debemos hacer en este tiempo pues de construir de acuerdo al diseño del Eterno de manera que entender el temor que debemos tenerle a Dios es importante y Ezequiel en sus primeros capítulos habla exactamente que él tiene muchos ojos habla de las ruedas se acuerdan habla de las ruedas que tenían ojos para vernos ya o sea nadie escapa a los ojos de Dios con una salvedad él es santo él por eso no mira nuestros defectos y entre tanto que no mira nuestros defectos es importante acudir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro de pedir perdón de darnos cuenta que qué es lo que está oficiando dentro de nuestro corazón qué es lo que está oficiando dentro de nuestro pensamiento una característica importante de aceptar la gracia es esa paz en medio de la tormenta esa paz una paz que puede que estemos perdiendo todo y hay una paz tremenda esa paz la que tiene que a nosotros para nosotros es un indicativo de que estamos o no estamos aceptando la gracia del señor generalmente rechazamos la gracia del señor exactamente porque no hemos dejado de gobernarnos nosotros porque no hemos dejado de pensar como pensamos sin embargo esto no queda fuera el señor lo ve todo pero él es el más preocupado leíamos en hebreos que está escrito nuestro nombre en el libro de la vida que está inscrito nuestro nombre en el cielo y él es aquí más penalidad cuando no aparece tu nombre en el libro de la vida y él es el que más se preocupa y probablemente tú digas pareciera que a mí me están hablando si es a ti ahora pareciera que a nosotros que estamos en la radio no nos está hablando mentira porque porque hay un dedo que apunta a los demás y cuatro que nos apunta a nosotros nosotros que trabajamos en la radio vamos a ser los que demos cuenta de todo lo que estemos hablando pero tenemos una ayuda la gracia el poder del espíritu santo entender que Dios tiene eso de vernos tiene ojos hay muchas cosas que hay que aprender hay que aprender la rueda hay que aprender las cuatro esquinas que ya se los había dicho a ustedes hay muchas cosas pero por ahora estamos en esto de que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos amén amén de verdad que pues hay que aprender a negarnos a nosotros mismos pues todo esto que estamos viendo todo esto que estamos leyendo todo esto que el eterno nos está mostrando después para volver a negarnos a nosotros mismos y en verdad pues cuando uno empieza a hablar de la palabra pues uno empieza a sentir como Dios le va hablando a uno mismo porque pues va contra cada uno o sea va como penetrando hasta lo profundo y pues entiendo que pues es es lo que siempre Dios va haciendo porque necesita en este tiempo que seamos limpiados y depende mucho la reacción que nosotros tengamos porque cuando por ejemplo pues se le había hablado del pecado que había cometido David pues David en lugar de irse y alejarse lo que pues hace simplemente se humilla delante de él y le dice contra ti contra ti solo el pecado porque esa era la actitud del corazón pero pues vemos que en cambio los de Israel en lugar de tener esa actitud lo que decía no 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 queremos que nos hable mejor que hable solamente Moisés porque realmente pues no solo era cuestión de que no estaban en santidad sino era cuestión de que no tenían la intención de arrepentirse y querían pues si entrar a la tierra prometida de repente si disfrutar de todo pero no querían pues de verdad estar alineados con el interno eso es importante entender tenemos que alinearnos a lo que él nos dice a lo que el señor ha establecido él es el que nos ha dejado el camino trazado él es el que nos ha dejado el manual de instrucciones nos ha dejado su palabra nos ha dejado su Torah nos ha dejado a su espíritu santo para que nosotros a través de él podamos tener una vida en santidad una vida consagrada a él podamos entender que la gracia no es algo que hace que nuestros pecados ya no cuenten sino lo que hace es que nos da la oportunidad de llevar nuestros pecados delante de Yeshua para que sean limpiados para que nosotros seamos purificados y además esta misma gracia nos da la capacidad nos da la nos enseña a seguir los mandamientos nos enseña a que debemos guardar toda su palabra y a que a través de todo esto a través de su Torah a través de seguir todas las cosas que el señor ha establecido desde el principio nosotros podemos podemos alcanzar esta esta santidad nosotros podemos alcanzar esa ese propósito ese plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros y es interesante entender que de verdad el señor nos ha dado todas las herramientas nos ha dado todas las las armas que necesitamos nos ha dado tantas cosas para que nosotros le sigamos y es algo que nosotros tenemos que entender el señor no nos va a obligar desde ningún punto de vista él nos va a hacer hacer las cosas a la fuerza él no nos va a amenazar para que lo cumplamos simplemente es algo que nosotros tenemos que elegir es una opción que el señor nos da bien podemos elegir nosotros el bien y la vida o bien podemos elegir el mal y la muerte y la maldición y es algo que tiene que estar en cada uno de nosotros presente para que cuando nos toque tomar esas decisiones que sabemos muy bien que es algo que muchas veces podemos tomar buenas decisiones junto con el señor pero hay casos en los que nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos y es importante tener todo el tiempo presente de que el señor nos da la opción de elegir podemos vivir nuestra vida al lado de él podemos vivir prácticamente el día a día cada cosa que hagamos cada pensamiento que tengamos entendiendo que podemos elegirlo a él en cualquier decisión que tomemos en cualquier pensamiento que tengamos en cualquier cosa que vayamos a grabar en nuestros corazones y en nuestras mentes tenemos que entender que tenemos que elegirle a él necesitamos elegirle a él para poder alcanzar todo lo que él ha diseñado para cada uno de nosotros en verdad necesitamos pues seguirle él para poder alcanzar todo lo que Dios quiere con cada uno de nosotros porque pues definitivamente él quiere hablarnos de nuestra vida él quiere pues estar con nosotros amén entendamos esto hay una hay si nos vamos a segunda de corintios seis catorce ahí nos está hablando de que somos templo del Dios viviente y dice en el catorce no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas qué armonía puede haber entre Cristo y Belial y qué parte el creyente con el incrédulo y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos y vosotros oís el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo impuro y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso hay una cosa bien importante no os unáis en yugo desigual de hecho que cuando uno está en el mundo hace sus planes diseña una arquitectura para su vida y vive en ese diseño ejecutando tal cual lo ha hecho para la vanidad de este mundo para la vanidad se han visto en este en este último tiempo por ejemplo que gente que ha diseñado el camino de sus hijos y han hecho todo lo posible les han mandado al extranjero y en el interior de esta epidemia muere el papá o la mamá y los hijos no han venido siquiera a estar con ellos pero si estas personas habrían seguido el diseño de Dios habría sido otro cantar otra forma de vida cuando aquí hablanos unáis en yugo desigual con los incrédulos o tomamos el diseño del mundo o tomamos el diseño del cielo y creo yo que los que estamos escuchando hemos decidido tomar el diseño del cielo ciertamente tal vez hay cosas que no se nos están cumpliendo de acuerdo a lo que nosotros queremos pero todo tiene su tiempo y su lugar entonces no os unáis en yugo desigual con los incrédulos quiere decir que nos apartemos de cómo el mundo hace sus planes para una y otra cosa porque lo que quería Dios y lo que quiere es que nosotros seamos ese templo del Dios viviente y él dice habitaré y andaré entre ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salir de en medio de ellos y apartados dice el Señor que tenemos que salir del mundo que tenemos que salir de las costumbres o de los consejos de aquel que no conoce a Dios apartados dice el Señor y no toquéis lo impuro y yo recibiré y yo recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Todopoderoso y si nos vamos al 7 de 2 de Corintios dice así así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios creo yo que ya no hay tiempo para explicaciones sin embargo yo quiero irme y despedirme que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos con el mundo que no queramos hacer como lo que nuestro razonamiento quiere hacerlo porque ya les he dicho vanidad es este mundo estando sobre la hora me despido bendigo sus vidas ahí y bendigo de todos los oyentes que la paz del Señor reine en nuestros corazones esa paz en medio de la tormenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento amén amén de verdad es que pues esta palabra es muy buena y cuando pues decías esto de que pues no nos unamos en yugo desigual muchas veces pues es fácil pensar que pues ya hemos salido que ya no tenemos yugo desigual que ya hemos salido del mundo pero al igual como los hijos de Israel pues ya no estaban con los egipcios ya no estaban dentro de Egipto de hecho ya habían salido pero realmente en sus mentes en la forma de pensar no habían salido porque pues todavía extrañaban todas las cosas y así a veces estamos probablemente pues nosotros ya no estemos haciendo las cosas que antes hacíamos como se hacía en Egipto probablemente pues ya no ya no hagamos muchas cosas no estemos en varias cosas que son físicas pero pues si en el pensamiento todavía tenemos manera de pensar desde el mundo porque por ejemplo para el mundo es tan importante el estatus social es tan importante por ejemplo que alguien vaya a estudiar como decías al extranjero es tan importante pues las cosas que se ven pero ignoran ignoran completamente que hay cosas mucho más importantes que son pues precisamente edificar el templo y hacer la voluntad del eterno creo que pues hay cosas que nos falta todavía cambiar pero como decías ya estamos al final del programa por hoy y pues seguramente mañana vamos a seguir hablando aún más Daniel tu despedida a mí me gusta mucho lo que lo que decía el último versículo segunda de Corintios 7 1 porque es cierto eso es lo que tenemos que hacer tenemos que entender que el Señor nos ha dejado muchas promesas nos ha dejado grandes cosas que tal vez todavía no las entendemos muy bien pero son cosas que sobrepasan nuestra imaginación sobrepasan nuestro entendimiento por eso es que nos dice que nos limpiemos y no solamente físicamente sino también nuestro espíritu es algo que por mucho tiempo no hemos considerado simplemente pensábamos que lo que hacíamos que lo que decíamos era lo que lo que contaba pero ahora entendemos que las cosas que guardamos en nuestro corazón las cosas que guardamos en nuestra mente también nos contaminan y no solamente a nosotros sino también a la gente que está a nuestro asededor muchas veces el hecho de estar enojado estar molesto pues afecta a las demás personas solamente tienen que verte la cara y ya se sienten mal y a veces no nos damos cuenta cómo hacemos o ponemos de mal humor a toda la casa o ponemos a toda la gente a cosetear sin darnos cuenta de que nosotros estamos afectados y estamos contaminando a todo nuestro entorno si bien muchas veces no les contagiamos esa ira pero muchas veces les hacemos sentir mal les herimos con las cosas que decimos les herimos con las cosas que hacemos y es importante que cambiemos todas esas cosas son muchas las cosas de las que tenemos que limpiarnos tenemos que entender que el espíritu santo nos quiere ayudar él está ahí dispuesto a enseñarnos dispuesto hacernos entender la forma en la que tenemos que quitar todas estas cosas si nosotros nos entregamos nos entregamos a él si nosotros ponemos delante de él todas estas cosas y es importante que lo hagamos entendiendo que el señor quiere que nos perfeccionemos en la santidad para que de verdad podamos servirle como un pueblo consagrado un pueblo santo una nación de reyes y sacerdotes que es lo que el señor quiere para cada uno de nosotros eso es cierto pues una nación de reyes y sacerdotes y pues como decía Daniel es importante que entender de que el eterno quiere que pues nosotros estemos limpiados para él que estemos limpios para él él nos mismo nos está limpiando él mismo nos está dando su espíritu santo para que nosotros de verdad pues podamos ser limpios y en este día pues nos toca reconocer a nosotros y pues de repente no quedar nosotros como las víctimas que normalmente siempre quedamos así pensando que sí son los demás los que nos hacen todo sino que nosotros entender que somos nosotros los que hemos fallado que somos nosotros los que hemos estado haciendo todas estas cosas porque pues esto nos está hablando a cada uno como decíamos no que nosotros nos excluyamos de hecho cuando empezamos a leer a veces es complicado porque uno dice uy y esto me está diciendo a mí a mí me está diciendo y pues así es la palabra y creo que eso es bueno porque si no fuera así no quedaríamos limpios así que en este tiempo que tenemos que andar pues así en santidad como es un inicio de segundo mes y pues también se toca trompeta y pues en este tiempo pues lo que nos queda a nosotros es en verdad buscar al eterno y pues entender de que pues él tiene planes y propósitos con nosotros y que parte de esto es que nosotros vivamos pues 100% con él es decir ya no a medias tintas ya no pues en yugo desigual sino en yugo con él que él sea nuestro todo porque si bien hemos salido quizás de Egipto pues en muchos casos todavía Egipto está en cada uno de nosotros y a este tiempo pues la palabra que nos está diciendo en el nuevo pacto es que no hemos no nos hemos acercado a un monte cualquiera pues esto es mucho más grave mucho más tremendo pero también tenemos pues la ayuda del Espíritu Santo para ya no vivir en yugo desigual para que vivamos en yugo con el eterno y esta es la temporada para hacer eso así que pues nos queda en este tiempo arrepentirnos humillarnos delante de Dios humillarnos delante del eterno y saber que pues él tiene todo preparado para nosotros que él es rey de reyes y señor de señores y que en este tiempo nos está pues enseñando esto porque no quiere que de verdad nosotros nos perdamos esa relación tan hermosa con el eterno sino que pues de verdad vayamos a a estar con él así que pues agachen las cabecitas y vamos Padre bendito del cielo señor en esta hora nos acercamos a ti señor en el nombre de Yeshua papá en este tiempo señor encontramos señor en tu palabra que hay muchas cosas que verdaderamente nos hablan Padre amado vemos señor que tu palabra es viva que tu palabra es eficaz señor y está partiendo mi alma de mi espíritu señor vemos señor en este tiempo que hay muchas cosas señor que todavía no hacemos señor todavía seguimos señor muchas veces con Egipto dentro de nuestra cabeza pensando señor que nosotros hacemos bien hay muchos conceptos erróneos todavía que están señor en cada uno de nosotros pensamos aún con el mundo quizás ya no estamos ahí señor pero en nuestra cabeza señor seguimos pensando de esa manera en nuestros sentimientos señor seguimos actuando de esa manera seguimos señor queriendo que todo a nuestro alrededor señor esté como nosotros quisiéramos y no entendemos señor que hay propósitos más grandes Padre amado que tú tienes planes y propósitos conmigo que tú en este tiempo señor has diseñado tantas cosas para que de verdad podamos tener una comunión contigo Padre amado en este tiempo señor ya no queremos señor que de verdad en nuestras vidas brote raíz de amargura que nos aleje de tu gracia Padre hoy reconocemos que hay queja que hay murmuración que hay raíz de amargura dentro de nosotros mucha insatisfacción señor por ciertas cosas que no tenemos por ciertas cosas que quisiéramos pero entendemos hoy señor que así como has derramado en el tiempo antiguo señor el maná hoy señor más que nunca has derramado señor el pan del cielo que tú eres Yeshua tú eres el pan del cielo señor tú eres la palabra viva señor que en este tiempo ha descendido señor para saciarnos para libertarnos para quitar de nosotros señor toda amargura toda resentimiento señor porque hoy entendemos que tú nos estás haciendo libres porque de verdad padre no nos hemos acercado señor a un monte físico solamente nos hemos acercado a ti señor que eres el Dios vivo y amado Espíritu Santo señor ayúdanos señor hoy entendemos señor que tú nos estás dando papá esa ese discernimiento ese arrepentimiento tantas cosas papá para que nosotros de verdad nos acerquemos para que de verdad nosotros señor estemos delante de tu presencia arrepentido señor con un corazón señor humillado delante de ti para pedirte señor que quites de raíz señor esta amargura padre amado señor cuando el pueblo de Israel estaba ahí señor en aquel lugar lleno de amargura lleno de tristeza tú lo que habías hecho es sacar señor ese árbol de raíz hoy te pido que de mi corazón señor saques toda raíz de amargura que quites todo pensamiento de mal y papá te pido que este día quites señor aún todo sentimiento de pensar aún de morirme señor porque a veces estoy como los de Israel papá diciendo ojalá hubiera muerto y hoy señor renuncio a toda morta a toda esperanza de muerte hoy renuncio a todas aquellas cosas señor que pensaba que ojalá hubiera pasado esto o aquello porque hoy entiendo señor que donde estoy señor tú me vas a levantar porque así está en el polvo papá de allí tú me vas a levantar tú vas a señor transformar mi vida hoy creo señor que tú eres el pan del cielo y que sin importar señor cuán mal me siento cuán insatisfecho de mi vida me siento papá hoy creo que tú me estás poniendo señor en mi vida ese pan de vida y contigo todo lo tengo papá porque tú señor estás arreglando mi vida porque tú eres el todo y todo para mí señor hoy yo entiendo señor que tú estás aquí y me estás transformando hoy entiendo señor que tú quieres saciar señor mi hambre hoy entiendo señor que tú eres todo para mí ya no quiero volver a andar señor que en yugo desigual muchas veces señor yo estoy andando en yugo desigual porque tengo pensamientos del mundo porque pienso señor que esto que se ve es todo señor pero hoy me doy cuenta señor que solamente eres tú señor que tú tienes palabras de vida eterna para mi vida que esto señor es pasajero que hay cosas más grandes porque tú me has escogido desde el vientre de mi madre señor porque así mi padre y mi madre me hayan dejado señor con todo tú me estás recogiendo con todo padre tú me estás recogiendo y tú me amas padre y tienes planes conmigo te pido el día de hoy señor que transformes mi mente que transformes mi vida que transformes todo mi ser espiritual alma y cuerpo señor para ser solamente de ti porque yo no tengo parte con baal señor yo soy señor un templo señor del dios viviente y así como en la antigüedad señor un día como hoy han empezado a reconstruir el templo a reconstruir señor el templo hoy construye tú este templo señor te entrego mi cuerpo señor para que a partir de este día tú seas el constructor de mi vida y que yo pueda caminar agarradito de ti abrazadito de ti porque tú eres rey de reyes y señor de señores hoy señor de toda mi vida señor y quito de mi vida todo pensamiento todo pensamiento que está en contra de la palabra toda amargura cualquier cosa que está ahí en mi cabeza en mi consciente en mi inconsciente en la vida de represión en mi potálamo en mi servicio en el nombre de yeshua lo he hecho fuera suelta ahora mismo en el nombre de yeshua no tienes arte no tienes parte en mi vida porque yo soy hija de dios y a los hijos de dios todas las cosas nos ayudan a bien todas las cosas son para bien y oíganme bien ustedes hombres fuertes ustedes que hablan ahí a mis oídos ustedes que hablan a mi vida ustedes que están ahí poniendo su mano ahí en el nombre de yeshua oíganme bien celos mentira familiar perversidad pesadez prostitución temor orgullo atadura anticristo enfermedad sordo mudo los atamos y los echamos fuera suelta mi vida salgan ahora suelta mi vida en el nombre de yeshua suelta mi familia te vas al abismo en el nombre de yeshua no tienes lugar no tienes arte no tienes parte en mi vida sueltas mi consciente sueltas mi inconsciente sueltas la línea de represión sueltas mi potálamo sueltas mi serviz en el nombre de yeshua te vas al abismo toda potestad toda fuerza demoníaca todo gobernador de las tinieblas todo hueste de maldad oiganme bien ustedes en el nombre de yeshua suelta mi vida salgan ahora suelta mi servicio en el nombre de yeshua gracias padre amado gracias papá hoy estoy libre señor libre señor para amarte porque hoy señor entiendo que contigo voy a estar tú eres mi pan de vida señor y no hay nadie más señor que pueda saciar mi hambre contigo señor voy a caminar contigo voy a estar señor contigo voy a andar señor en santidad porque solamente contigo voy a poder caminar en esa santidad gracias padre eterno gracias padre bendito del cielo bendecimos señor a israel donde estén señor ahí a la casa de judá a la casa de fraín y te pedimos señor aún en este tiempo que tú tomes señor control de esas casas papá para que muchos reconozcan que tú eres rey de reyes y señor de señores y guarden tus mandamientos papá te pedimos perdón también en este tiempo por cada uno de tus hijos desobedientes ahí señor perdona señora Efraín perdona Ismael perdona señor aún a todos los hijos señor de Saúl de Dan de Rubén señor todos los que han estado señor ahí tal vez en contra tuya papá hoy que puedan entender señor que hay una vuelta hacia ti una vuelta al olivo original una vuelta señora tu palabra papá porque tú señor has diseñado una bendición para todos desde principio señor tu propósito era que todos procedan al arrepentimiento y hoy sabemos que tú lo estás haciendo gracias padre eterno gracias padre bendito también en este día les hablamos a ustedes cielo tierra mar recursos naturales recursos minerales desatamos a la creación en el nombre de Yeshua porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar sino para adorar al eterno y en el nombre de Yeshua Yeshua desata la creación en el nombre de Yeshua está desatada toda la creación también en este momento les hablamos a ustedes espíritus humanos mi señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas porque hay una gran redención de almas que estén ahí preparados para oír la voz del eterno gracias padre eterno gracias padre bendito por este día señor que en este inicio de semana señor de mes señor pues nosotros podamos entender señor que tú eres señor rey de reyes en nuestras vidas que nada escapa a tu voluntad y que señor aún lo que está pasando señor es para bien porque sabemos que nada escapa a tu poder para este día pues para alabarte este día es para adorarte este día es para bendecir tu santo nombre porque apartados de ti nada podemos hacer tú eres señor de señores tú eres rey de reyes tú eres nuestro amado nuestro adón señor tú eres señor todo para nosotros como no amarte como no glorificarte como no bendecir tu santo y precioso nombre como no decirte que te amamos como no decirte señor que eres todo para nosotros como no adorarte papá gracias padre bendito del cielo gracias señor porque tú nos has tenido siempre desde siempre papá también en este día señor bendecimos señor a cada una de las personas que están escuchando señor que ninguna mortandad entre en sus vidas que no entre ningún destructor señor ayúdanos señor a no hacer ningún agujero a no murmurar señor para que ninguna muerte ninguna destrucción señor llegue a nuestras vidas cubrimos señor los lintel de nuestras puertas los postes señor con tu preciosa sangre gracias padre amado gracias padre bendito gracias padre eterno bendecimos tu santo y precioso nombre y aún señor todavía nos falta papá conocer aún más de tu calendario señor yo creo que ya vamos a estar aprendiendo más papá pero pues te pedamos señor las gracias por la vida señor ahí de de mi hermano George de mi tío Juan Carlos señor bendecimos tu santo nombre señor porque porque nos has traído señor nos has traído señor a esta tierra papá bendecimos sus vidas gracias precioso amado espíritu santo bendecimos sus vidas ahí donde están señor gracias padre eterno te adoramos señor y en el nombre de Jesucristo te decimos a una sola voz amén amén y amén ay gloria a Dios y bueno pues en esta noche estamos también con mi papá gracias Amparito gracias Dios mío amado rey bendito eres tú señor la palabra dice así bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores ni se ha sentado con los escarnecedores su delicia está en la Torah de Yahweh en su Torah medita día y noche es como árbol plantado junto a cocientes de agua da su fruto en su tiempo sus hojas nunca se marchitan todo lo que hace prospera esa es la palabra del señor ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios ¿quién vive? Yeshua a su nombre gloria a su gloria más gloria Bolivia es de Cristo amén a ver un grito de júbilo con una vueltita gracias amado rey gracias bendito Dios maravilloso es eres tú papito Dios y alabamos tu santo nombre señor hasta mañana mis hermanos y que Dios les bendiga hasta mañana que Dios te bendiga papi muchas bendiciones y bendecimos también pues a todas las personas que nos están viendo por primera vez recuerden darle un like a la página pues de compartir los videos que Dios les bendiga a mis hermanos y bueno nos vamos despidiendo ahí tenemos a la familia paredes guayas hermano Henry Brittany bendiciones bendiciones hermano Amparito hermanos buenas noches bendiciones en Jesús en Jesús en Jesús y bueno pues en Yeshua bendecir a cada uno de ustedes bendecimos ahí a mi hermana Janet también a Belinda a Brianna a Matías que Dios les bendiga en Jesús bendiciones amén hermano Amparito bendiciones hermanos hermano Amparito buenas noches amén y ahí también está pues mi preciosa Tessa bendiciones a toda la familia de la familia que Dios les bendiga bendiciones 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 a mi hermano George a mi hermana Bea bendecimos también pues la vida de ahí de Anthony de Mayra que Dios les bendiga bendiciones amén bendiciones y bendecimos también pues ahí a Saray su pandilla que Dios les bendiga bendiciones hermano Amparito en Yeshua que Dios les bendiga muchas bendiciones muchas bendiciones en Yeshua y bendecimos también pues ahí a toda la familia Murillo Ayala que Dios les bendiga Amparo Daniel tío tía bendiciones en Jesús en Jesús con miles de ángeles en Jesús hasta mañana amén bendiciones bendiciones buenas noches buenas noches Amparito bendiciones hasta mañana en Yeshua hasta mañana en Yeshua que Dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones y bendecimos también a todos ustedes bendiciones bendiciones Ismael muchas bendiciones hermano Amparito hermana Martita Daniel Igor muchas bendiciones en Yeshua hasta mañana en Yeshua hasta mañana Ismael que Dios te bendiga bendiciones también pues ahí a la familia Gómez Quispe que Dios les bendiga bendiciones bendiciones hermanos hasta mañana en Yeshua felicidades George felicidades Juan bendiciones tío Guillermo bendiciones tío Roxana Chinito que leen a todos ustedes que Dios les bendiga en Yeshua Amén en Yeshua en Yeshua y bendecimos también pues ahí a la familia y a la campos que Dios les bendiga bendiga bendiciones 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 nena bendiciones Igor Daniel Marta Jaime que Dios me los bendiga grandemente y un abrazo a la distancia a Juan Carlos y a George felicidades y bendiciones grandes bendiciones a todos los que escuchan el programa que Dios me los bendiga hasta mañana en Yeshua en Yeshua muchas bendiciones que Dios les bendiga bendiciones pues ahí para Belén para Nino para Edwin que Dios les bendiga muchas bendiciones 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 y tía Luisa bendiciones bueno pues y en esta noche también estamos con Norquita bendiciones bendiciones snorkies bendiciones bendiciones a toda la familia Mallea que Dios les bendiga muchas bendiciones para Melvi también que Dios les bendiga muchas bendiciones para cada uno de ustedes bendecimos también pues a la familia Guayas Canaviri que Dios Nando Nando Neila ojitos de Guapurú que Dios les bendiga muchas bendiciones a mi hermana Berta también fíjense a toda su familia que Dios les bendiga bendiciones también para mi hermana Zulema para ellas que Dios les bendiga muchas bendiciones bendiciones para la familia de mi hermana Eliana bendiciones para los pequeños para Rolitos que Dios les bendiga a toda la familia Lopestito que Dios les bendiga también a mi hermana Helen Pérez a Franca Leandro que Dios les bendiga a Luis Luis bendiciones muchas bendiciones también a mi hermano Freddy bendiciones bendiciones a cada uno de ustedes que Dios les bendiga a mis hermanos muchas bendiciones pues a todas las personitas que están allí pues escuchándonos viéndonos bendiciones también a la familia Quispe Cosío bendiciones a la familia Jata Cosío bendiciones ahí a Tatiana bendiciones a toda la familia Gómez Ayala bendiciones tía Juanita tío Lucho tío Lino tío Cocolizo bendiciones bendiciones que Dios te bendiga también tía Hilda tía Lucy bendiciones tío Juan Carlos que Dios te bendiga muchas bendiciones para ti y para toda tu familia bendiciones ahí también pues para mi tía Gudi para las pequeñas que Dios les bendiga mis hermanos muchas bendiciones bendiciones pues también ahí a cada una de las personitas que están ahí a toda la familia Callaguarda a la familia Cocatola que Dios les bendiga bendiciones mis hermanos bendiciones a la familia Choque González a todos mis hermanos en Cochabamba en todos los departamentos donde están pues ahí que Dios les bendiga en Oruro en todos los departamentos en La Paz en Cochabamba que Dios les bendiga en el extranjero también muchas bendiciones ahí en Chayapata también hay mucha gente que nos va escuchando que Dios les bendiga mis hermanos bendiciones en todo lugar donde están que Dios les bendiga un abrazo a la distancia en Yeshúa en su punto radio online